¡Estudios de Animación Pantitlán! ¡Presentan! ¡El Hombre de la Túnica Negra! Una noche en Agricola Pantitlán Se apareció el Hombre de Túnica Negra Parecido al Charro Negro Cuentan que se aparecía cuando tiraban basura Cerca de donde se hacía el remolino de agua Hace muchos años Ahí estaba la granja del señor Ponce de León Estaba muy cerquita de lo último que quedaba del lago de Texcoc En su granja tenía muchísima basura Así que le empezó a tirar al lago Un día Ponce cruzó ese lago Pero su caballo quedó atrapado Intentaron salir Pero no pudieron Ambos murieron ahogados Desde entonces sus almas están en pena En calle 1 Mucha gente teme pasar por ahí Una tarde lluvia se inundó la colonia No había forma de pasar Hasta que se le anocheció a Luis Al pasar por calle 1 Se le apareció el Hombre de Túnica Negra No tires basura Si no puedes morir Al día siguiente Levantó la basura de esa calle Hasta que quedó limpio Desde entonces El alma del hombre descanse en paz Y la gente no sufre de inundaciones Plín Tan, tan, tan ¡Suscríbete! 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 Si, está muy bonito ¡Oh, mira un oso! Le tomó una foto ¡Ah, un monstruo! ¡Corre, corre! ¡Eso es un necesito mío! ¡Bum! ¡No inventes! ¡Qué loco! ¡Vamos a festejar la fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Oh, aquí está la fiesta! ¡Se te quieren tus ojos! ¡Ah, sí, gracias! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.